Vamos a ir rápidamente con información en vivo desde Villasalvador, nuestro compañero Dean Cárdenas se encuentra ahí. Dean, adelante. ¿Cómo estás, Tanús? Iniciar ofreciendo disculpas a nuestros televidentes que de seguro están en sus hogares disfrutando de un domingo familiar, almorzando, digamos, en esta unión de la familia, pero aquí lo que ha ocurrido, ya lo hemos visto, es el mal olor, las aguas contaminadas que han inundado familias, que esto lo convierten en un foco infeccioso. Ustedes están viendo detrás mío lo que significan estas aguas pestilentes que se han posado ahí, nuevamente las máquinas eyectoras tratando de succionar el agua, una escena que ya hemos visto y que se repite aquí en Villasalvador. Pero vamos a ver, por favor, vamos a ver cómo es que el buzón que está en la esquina de la calle C con Talara empezó a salir a borbotones estas aguas servidas con imágenes, vamos informando acerca de lo que empezó en horas de la mañana y que ha inundado este sector, sector 7, grupo 7 de Villa El Salvador. Están ustedes observando cómo salían en gran proporción estas aguas negras y vamos a venir ahora aquí, por favor, Taniol, vamos a llegar aquí porque esta es una familia afectada y ustedes tienen que entender que están afectados por esta inundación, están en la hora del almuerzo y tienen que almorzar soportando esto que es realmente, no sé, una ofensa, una ofensa porque sufren las consecuencias de algo que debe ser controlado, que algo que debe ser, digamos, manejado técnicamente. Se repite, reiteramos, con relación a lo que ocurrió en San Juan de Lurigancio. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Carmen González. Dígame, bueno, esto ya veo que ustedes han logrado desaguar algo. Sí, como ves, todito, mira, esta es mi frigidez, se me ha logrado, toditito. Acabamos de almorzar así, todo pleno que estamos almorzando, con todo lo que está oliendo, el olor, con todos mis hijos que estamos acá, todo lleno de agua. Mira, así no puede ser. También tiene que ponerse el caso y este que estamos pasando. ¿A qué le empezó esto? Ya sería como a las 12. Ok. De las 12 hasta estas horas. Mira, ¿qué hora son ahorita? Son creo como por las 4, 4 de la tarde creo que es. Talos, amigos televidentes, hay que decir que esto ocurre casi, digamos, todos los domingos. Todos los domingos. Y nos dicen los técnicos que hay una sobrecarga cada domingo y que por eso es que salen las aguas así, de manera descontrolada, pero que no hay forma de ver este tema si se repite cada domingo. Bueno, realmente nosotros no tenemos la explicación, pero sí mostrar las consecuencias. Mira, mi frigider todo mal obrado ahorita. Aquí me va a responder siquiera por ese frigider. Toda mi mercadería que trabajo, todo, mire, el azúcar, todo lleno de agua, todo en esa mercadería. Estoy lleno de agua ahí, todo ahí en el frigider. Así es. El frigider de ahí se ha reventado hace rato por el agua, teníamos que desenchufar, bajar el cable. ¿Cuántas personas ahí vienen acá? Somos una familia entera, una familia. ¿Cuántas, cuántas? Por lo menos estamos como 10, 10 familias. O sea, la parte de abajo está trabajando, están trabajando los equipos de emergencia. La parte de abajo está afuera, claro, la parte de abajo está afuera, pero adentro de la casa que adentra nadie se ayuda ya. ¿Cuántas familias, considerando que son vecinos, han salido afectadas? Afectamos, estamos como 8 en esta recta que estamos acá ahorita. ¿Y es cada domingo? Todos los domingos, todos los domingos. Por favor, señora, yo sé que estoy un poco invadiendo su intimidad familiar, están almorzando. Vamos a salir, por favor, Rafael, para mostrar la calle en sí y otras familias afectadas. Estoy recurrente, es cada domingo. Es como decir que se espera cada domingo para que esto ocurra y mandar a los operarios de Sanapá para que lo reparen, para que lo controlen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una experiencia grande y grave que aún tiene consecuencias en San Juan del Urigancho. Y esto es como que se espera lo que vemos ahora, estas aguas hervidas, que son focos de infección, son malolientes y que están ahorita, como ustedes pueden ver, digamos, tratando de succionar, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, estos camiones eyectores de Sedapal. Entonces, lo que veíamos en imágenes, cómo es que de este buzón salía Borbotones, es a la esquina que vemos donde está el otro camión eyector. Hacia atrás está esa especie de buzón que sobresale de la vereda por lo menos un metro y que desde ahí se estaba originando, o sea, se hacía evidente, este aniego que ha afectado, según lo que dice la señora, a ocho familias. Pero sí es cierto. Ustedes pueden ver aquí el aniego, como ya ellos han visto la manera de poder evitar que ingrese a sus hogares. Ha ingresado a los hogares. Ustedes también acaban de observar a la señora sacando el agua como pueden. La situación está controlada, eso sí lo podemos informar. Es decir, hacia ese buzón, lo va a mostrar Rafael, ya no sale agua, ya está controlado. Nos dicen, los informan, nos dan una explicación los operarios, los técnicos de Sedapal, que esto se debe a la sobrecarga, a la sobrecarga que se da los domingos cuando la gente está en familia. Señora, buenas tardes. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Ay, estoy sumamente molesta, joven, porque esta es la quinta vez que está entrando a la casa de Sahue. Mi casa está lleno de heces. Está inundado. ¿Por qué? Porque es embajada. Correcto. Me dice que es la quinta vez. Es la quinta vez. Y dígame, es cada cierto tiempo. Me dice que es casi todos los domingos. Es casi todos los domingos. El domingo pasado también se salió, pero no hubo mucho. El 19 de marzo, que fue hace 15 días, se inundó, pero de agua potable. Ajá. El 2015 ha sido inundación de igualito, o sea, niego de... ¿En varios momentos se ha pasado? Claro. Dingo, ok. En cierta... Mi nombre es Maril Ruiz Requifo. Maril Ruiz Requifo. Ok. Muchas gracias. Quisiéramos saber si has conversado con los vecinos, si ellos en algún momento se han acercado, se han conversado con alguien de Cedapal, se han alcanzado alguna queja, quizás alguna autoridad. ¿Hay información sobre eso? Lo que estamos viendo es lo que hay, Tanuz. Me refiero a que están los operarios que no quieren hablar con nosotros. Off the record, nos dijeron lo que hemos informado. No hay ninguna autoridad, salvo estos señores, no hay representantes de Cedapal. No hay. Entonces, ustedes lo que escuchan son las quejas de los vecinos, los que están sufriendo esta situación. Que hemos visto ya se ha controlado en cuanto al flujo de estas aguas pestilentes. Pero, las circunstancias, la afectación está. Está el foco infeccioso, están las aguas malolientes, están, en el caso de la señora que vimos primero, la señora González, sus artefactos eléctricos descompuestos, afectados. Está la situación en la que están almorzando en medio de esta situación pestilente. Y no hay ninguna autoridad, y no vemos un representante de Cedapal. No lo vemos, quizás estuvo aquí más temprano. Nosotros no lo vemos en este momento. Pero, lo que sí podemos decir es que, si esta es una situación recurrente, porque los vecinos lo dicen, no nosotros, y que ocurre según la señora González cada domingo, entonces, hay un aspecto que hay que corregir ahí. Y nosotros no somos especialistas, pero, si algo funciona mal una vez, se corrige. Si funciona mal dos veces, también. Pero, si funciona mal tres, cuatro, no vamos a esperar que se vuelva a malograr para ir a ver cómo se compone. Eso es mi opinión. Tanús, entonces, estamos aquí en la expectativa. Vamos a esperar que llegue alguna autoridad. Mientras tanto, aquí los vecinos están sufriendo esto. Es una cuadra, es una proporción mucho menor de lo que ocurrió en San Juan de Lurigancho en enero pasado. Pero, sin embargo, son personas las que están sufriendo estas consecuencias y las que tienen que almorzar en medio de esta situación pestilenta. Bien, estudios. Bien, Tim, muchas gracias por la información. Terrible situación en Villa El Salvador, como bien mencionaba nuestro compañero Tim Cárdenas. Si bien es cierto, no es de la magnitud de lo ocurrido en San Juan de Lurigancho, es una situación constante que se repite y, sin duda, tiene que atenderse esta situación.